Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer encuentro del ciclo mano a mano de la mano de Jacobo Cohen y Macho, hoy vamos a conversar con él, es un orgullo para nosotros tener a este gran empresario tucumano, es vicepresidente del mercado libre, así que estamos muy felices de poder contar con él en este primer encuentro. Va a coordinar esta charla Virgilio Raiden, él es presidente de la Fundación del Tucumán y es titular de Urban Brokers y de GlobeUp, les doy la bienvenida a todos, muchísimas gracias por estar presente, quiero contarles que la Fundación del Tucumán está cumpliendo sus 35 años en este 2020, así que para nosotros es un placer poder desarrollar este tipo de encuentros para que puedan conocer a los empresarios desde otro lugar. Gracias a todos, buenas tardes, Virgilio te cedo la palabra para poder dar comienzo con este primer encuentro del ciclo mano a mano. Esperamos que activen las cámaras, ya los panelistas, comenzamos. Hola Jacobo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Virgilio? ¿Cómo andás? Bien, bien, un gusto. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a este primer mano a mano con Jacobo Cuenimach. Estamos abriendo un ciclo, vamos a tener 10 mano a mano, creo que va a ser una oportunidad de aprendizaje y de encuentro con nuestros empresarios, algunos de nuestros empresarios más destacados. La dinámica que vamos a tener en este mano a mano es que todos ustedes se han inscrito y nos han hecho llegar preguntas para Jacobo, que yo como coordinador le voy a tratar de hacer, probablemente no pueda todas porque no nos va a dar el tiempo, pero sí les voy a ir pasando las preguntas a Jacobo en este diálogo que vamos a tener con él. Y nos acompañan en esta mesa chica que hemos organizado, Marcelo Bechara, desde Córdoba, es nuestro socio en temas de innovación, es titular de Evoltis, una empresa importante de Córdoba, muy vinculada a la innovación, y Fabián Soria. Fabián Soria es el decano de la Universidad Tecnológica, un socio académico que tenemos, y una persona también absolutamente vinculada al e-commerce y a la innovación. Así que, bueno, como va a ser una mesa chica, nos acompañan también algunos consejeros de la Fundación del Tucumán, a quienes les agradezco la presencia, como Daniel Lucci, Fito Di Bacco, Oscar Luquín, y de hecho están invitados a sumarse a la mesa, así que nos lo hacen saber para que los incluyamos, pero no lo queremos incluir sin que ustedes nos hagan saber que nos van a honrar con su presencia. Y gracias a todos los que nos están acompañando ahora. Jacobo, empecemos, arranquemos. La gente quiere saber de vos, cómo has llegado a Mercado Libre y a la posición que estás hoy en Mercado Libre. Y yo tengo una pregunta, si se quiere, un poquitito más intimista. ¿Qué ha pasado con ese niño que juntaba tapitas de Coca-Cola para que Fernando Parolo y la Silvina lo lleven a cambiar por un yo-yo, que hoy es vicepresidente de Mercado Libre? O con ese que estaba tirado con un carrito de madera, ahí en donde hoy es la terminal y que era el viejo aeropuerto, y que duró dos cuadras antes de romperse. ¿Qué pasó desde entonces, de tu infancia acá, y por supuesto toda tu carrera, hasta cómo llegaste hoy a ser vicepresidente de Mercado Libre? Bueno, gracias. Antes que nada, un gusto poder charlar. Justo hoy miraba alguna presentación que hice en la Fundación del Tucumán. Creo que fue año 2008-2009 que hablaba, hice un curso que estaba haciendo la Fundación sobre comercio electrónico y había un track ahí de lo legal. Así que desde ahí hasta acá pasó mucho. La verdad que me trajiste buenos recuerdos con lo que me dijiste recién. A ver, ¿qué pasó? Yo no vengo de una familia tradicionalmente de abogados. Si querés te cuento cómo arranqué en Mercado Libre. Vengo de una familia de comerciantes. Y solo, digamos, en mi familia el único link con la abogacía es un tío mío, un hermano de mi mamá que, bueno, desapareció lamentablemente, pero de alguna manera su figura fue tan importante que siempre estuvo sobrevolando. Pero en mi familia, yo a mi tío no lo conocí, pero en mi familia no había nadie abogado. Pero la parte comercial y todo eso, me acuerdo desde muy chiquito, era el negocio de mi viejo y, digamos, todas las tardes y cuando terminaba el colegio, empezara a ganarme mis sueldos para las vacaciones. ¿A qué colegio ibas, Jacobo? ¿Cómo? ¿A qué colegio ibas? A la escuela integral. Al colegio judío de Tucumán. Y la verdad es que lo comercial siempre me quedó adentro. Bueno, por esas cuestiones de la vida decidí estudiar abogacía, pero yo me recibí en el 99, a fines 99, y de alguna manera siempre lo que yo veía de abogacía en Tucumán o del derecho era algo que no lo sentía y con lo que yo no vibraba definitivamente, que era, se entendía el ejercicio de la profesión como litigio. En Tucumán, cuando yo me recibí o me estaba recibiendo, ser abogado era litigar. Y eso no era lo que yo había aprendido. Yo desde chiquito mamé hacer negocio, mamé ser comerciante. Entonces siempre, desde el primer día entendí el derecho o quise buscar el derecho como una herramienta para hacer negocios. Tuve la suerte que alguien se cruzó en mi camino y estuve en el lugar justo en el momento indicado, cuando Marcos Galperín acaba de volver de hacer su máster en Stanford y volvía con la idea de lanzar un mercado libre. Se juntaron dos o tres, pensaron la idea y uno dijo, che, tenemos que pensar la parte legal. Como todo startup, alguien dijo no tenemos guita para hacer lo legal y creo que de hecho es uno de los principales errores de los emprendedores, sobre todo en materia de tecnología, que obviamente toda la plata que tienen la gastan en el desarrollo del negocio y no piensan en lo legal y después a la larga termina generándole algún inconveniente. Pero bueno, esta persona que estaba ahí en esos dos o tres dijo, yo conozco a alguien que le gusta la tecnología, se está recibiendo de abogado me llamaron a mí, año 99 No estaba recibido, pasó el limpio No estaba recibido. El que me presentó me dijo mirá, estamos con este proyecto, te interesa hacer un análisis del impacto legal del comercio electrónico en Latinoamérica. Esto era fines de abril, principios de mayo del 99. Eso la verdad era ciencia ficción. Le dije, sí, obvio que lo hago. Yo no sabía nada. En la facu había visto un punto de una bolilla en la materia de contratos que hablaba de contratos informáticos o contratos a distancia, pero habrán sido cuatro páginas. Me acuerdo como hoy porque lo tengo todavía a esas cuantas páginas. Yo dije, sí, obvio, obvio que hago el informe y contá conmigo. Lo más gracioso fue que después que corté y me contrataron, me dijeron cuánto me iban a pagar lo llamé a este amigo que me había presentado y le dije, no tengo guita para la impresora ¿me podés prestar vos? Y me terminó prestando plata de su bolsillo para que compre una impresora para poder imprimir todo lo que tenía que hacer. Bueno, para hacer el cuento corto me llevó más o menos, no sé, 20 días. Vine a Buenos Aires, le presenté a Marco Galperín, me acuerdo, como hoy, la escena en un garage. Yo había venido traje y corbata y Marco me recibió en un jean, una remera y demás. Yo había preparado todo un informe que para mí era espectacular, con gráficos, con un montón de cosas. Marcos, el fundador de Mercado Libre, lo logió así, me acuerdo, pero patente. Lo tiró así y me dijo, vos contéstame lo que yo te pregunte. Y la verdad que se convirtió en una ida y vuelta que esa charla habrá durado tres horas y media, donde yo terminé preguntándole, bueno, ¿cómo vas a hacer para mandarle las cosas? ¿Cómo vamos a hacer para mandarle las cosas a Tucumán? Y en ese momento, el que vivía en Buenos Aires no tenía mucha noción del, si se acuerdan, el contrarreembolso, que era la única manera que recibamos en el interior las cosas que comprábamos y que le pagábamos al cartero, que no sabíamos lo que había adentro. Y le nombré, me acuerdo, a la sevillanita en esa charla. Es gracioso porque cuando hacemos el lanzamiento de Mercado Libre, obviamente un periodista le dice, ¿cómo va a ser la gente del interior para comprar cosas? Y Marcos contesta, bueno, contrarreembolso, o si vive en el norte, no sé, se podrá mandar por la sevillanita y demás. Así que fue una gran charla. Y yo pensé, mi historia de Mercado Libre se había terminado en ese momento. Bueno, les gustó lo que hice. Me dijeron, bueno, necesitamos que haga los términos y condiciones. Escribí los términos y condiciones, etcétera, para el sitio. Eso que nadie lee, que cuando se bajan una app o cuando se registran en un sitio apretan a aceptar. Bueno, eso, sepan que a los abogados les sirve para defenderse cuando hay algún problema. Armé eso, lo mandaron a un estudio muy importante de Buenos Aires, y en el estudio le dijeron que no había nada para cambiar de lo que yo había armado, y me dijeron, bueno, quédate acá. A mí me daba un poco de vergüenza porque no era abogado. De hecho, mis primeras tarjetas, cuando me preguntaron qué quería que diga la tarjeta, puse asesor legal porque tenía miedo de terminar con, en todos los diarios, que dije ese abogado, y yo no era. Todo esto, te estoy hablando de julio, de julio-agosto del 99. Y, bueno, después este chico se fue, me llamó Marcos, me dijo, te queremos en Buenos Aires, recibite y venite. Así que me recibí en diciembre y en febrero ya estaba acá. Y después lo que sí quería decirte es, recién contaba de mi infancia, y vos que lo conocías muy bien a mi cuñado, que tanto lo extraño y fue tan importante para mí durante toda esa etapa. Creo que lo que me ayudó a llegar hasta hoy de todo eso es ser cabeza dura. Hay un cuento que es el que Virgilio contaba, yo cuando era chico, yo soy la gota que horada la piedra cuando se me mete algo en la cabeza, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, hasta que lo consigo. Había sacado Coca-Cola una promoción de tres tapitas por un yo-yo, y yo habré tenido diez años y quería ese yo-yo, y mi cuñado que se prestaba en todas las locuras mías, y obviamente por ganarse a mi hermana y a mis padres probablemente, que se había divertido conmigo, me acuerdo, un sábado a la tarde recorrimos todo Tucumán, habremos hecho, no sé, 300 kilómetros, hasta que finalmente conseguimos el yo-yo, y ese soy yo, hasta el día de hoy, creo que eso es uno de los rasgos de mi personalidad, que es darle, darle, darle con todo lo bueno y con todo lo difícil que a veces puede ser, pero, es decir, cómo te convertiste en eso, tuve una cuota de suerte, de estar en el momento justo, en el lugar indicado, una cuota de locura, porque de alguna manera en el 99 cuando empecé a laburar en Mercado Libre, no es lo que es Mercado Libre hoy, tengo amigos que siempre cuento esta historia, que un amigo cuando, de la Facu, cuando hago un asado previo a venirme a Buenos Aires, le digo, che, me estoy yendo a vivir a Buenos Aires, porque estoy trabajando en Mercado Libre, comercio electrónico, etc., esto habrá sido, no sé, noviembre del 99, mi amigo me dijo, no hay tanta despedida, en seis meses volvés, internet va a pasar de moda como los parripollos, como la cancha de pádel, no sé quién va a comprar por internet, así que volvés, y eso a mí me quedó marcado a fuego, así como hay otros amigos que, hasta el día de hoy, que, como esto que les contaba, que al principio, cuando yo me fui de Tucumán, ser abogado era sinónimo de litigar, y yo nunca entendí, ni quise ser ese tipo de abogado, amigos que, al día de hoy me dicen, no sé si saludarte por el día del abogado, porque no sabes ni dónde queda Tribunales, y nunca fuiste a Tribunales, y estoy orgulloso de no haber ido nunca a Tribunales, porque significa que mi ejercicio de la abogacía fue por el lado que yo elegí, que es ayudar a hacer negocios. Entonces, hay una cuota de suerte, mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, muchas horas dedicadas, una cuota de, te diría, de ser cabeza dura, y por otro lado, creo que confiar en las decisiones, y en la visión, y también, como llegué, es gracias a mi familia, que me ha bancado en toda esta locura, de dejar todo, para mí hubiese sido la vida mucho más fácil en Tucumán, y venir acá, pero bueno, cuando uno hace algo que realmente es tan poderoso, que siente que le cambia la vida a la gente, es muy difícil, uno le dedica mucho más horas de lo que debería, le resta horas a la familia, etcétera, pero bueno, te diría que la respuesta es esa, un poco larga, pero así. No, no, pero excelente, excelente Jacobo. Y ahora, del mercado libre ese, que tuvieron ese encuentro en el garage, al mercado libre que hay hoy, ¿con qué, tiranos 5, 6, 7 datos, para que todos los que estamos aquí, podamos comprender, qué es mercado libre? Dimensionanos, ayudanos a dimensionarla. Al mercado libre, desde ahí hasta hoy, se ha convertido en algo gigante, realmente, yo les decía, les cambiamos la vida a la gente en general, los números son realmente una locura, solo para que se dé una idea, solo en 2019 se vendieron 380 millones de productos, el volumen que transaccionó Mercado Pago fue 14 mil millones, y son casi 900 millones de operaciones, cuando ves lo que es hoy, realmente, imagínense que el volumen de transacciones que se hicieron en el mercado libre, en el último trimestre, fueron 11 mil millones de dólares, se procesaron 400 millones de transacciones con Mercado Pago, la verdad que, digamos, se hicieron casi 200 millones de envíos, se venden 12 productos por segundo, la verdad que podríamos estar un rato bien largo hablando de esos números, hoy somos 14 mil empleados, cuando yo entré éramos 15, éramos menos de 10 y 15, solo en mi equipo yo tengo 120 abogados, entonces la verdad es que nos hemos convertido en una empresa gigante, la cotización de hoy, que creo que es el récord histórico, la empresa más valiosa de Latinoamérica, pero lo más importante de todo es que nunca hemos perdido el espíritu del garage, lo cual es muy difícil en cierto punto de una empresa, cuando crece y crece y crece, donde es muy clara cuál es la mentalidad del fundador, sobre todo para el grupo que está desde el comienzo, pero a medida que eso va creciendo, se va diluyendo esa mentalidad del fundador, se va diluyendo esa cultura, esa cultura emprendedor, etc., ahí es donde las empresas llegan a un punto de inflexión, donde si no hacen algo al respecto, tienen grandes chances de pasarla mal o tener unos dolores de crecimiento que terminan perjudicando, entonces ahí fue donde nosotros en Mercado Libre, hace ya seis años, empezamos a hablar de cultura, diez personas, yo tuve la suerte de estar en ese grupo, nos sentamos a definir cuál era el ADN de Mercado Libre, cuáles eran los principios culturales que nos definían a nosotros como compañía, porque cuando, y en ese momento creo que habíamos sido, no sé, cinco mil personas, empieza a haber subculturas dentro de una organización, donde termina generando problemas que afectan al crecimiento, que afectan a la generación de revenues y demás, por ejemplo, no sé, el concepto de la excelencia, que a mí me gusta mucho, vos preguntabas en Mercado Libre qué era la excelencia, todo el mundo sabía que, o entendía que había que ejecutar con excelencia, ahora, vos preguntabas qué era la excelencia, y te daban mil respuestas diferentes, entonces eso es un problema, ahí es donde, durante un tiempo largo que nos duró, no sé, creo que siete, ocho meses, nos encerramos durante horas y horas y horas a definir nuestro ADN, y ahí salieron seis principios culturales, que hicieron, también fueron un punto de inflexión, y marcaron la diferencia a partir de la cual Mercado Libre, nosotros lo pensamos, cómo hacemos para llevar al Mercado Libre por los próximos 99 años, con el mismo espíritu que tenemos cuando empezamos en el garaje, porque vos pensás que cuando vas sumando de a miles, para que te des una idea, Virgilio, desde que empezó la cuarentena, en Mercado Libre contratamos 1300 personas, en mi equipo contraté seis o siete personas, 900 personas para la parte de logística, 400 desarrolladores, y además solo desde que empezó la cuarentena. Entonces, ¿cómo hacés para transmitir todo eso? Primero uno tiene que ser role model, uno tiene que liderar con el ejemplo, y ser un ejemplo de comportamiento durante las 24 horas del día, porque la gente nos está mirando, sobre todo a los que lideramos un equipo, pero lo que yo siempre digo es, el ADN o la cultura o ser modelo, no es para Marcos Galperin, es para los 14.000, porque todos tenemos que comportarnos igual. Y ahí definimos estos seis principios que claramente hacen la diferencia. Estos principios son, el primero es, creamos valor para nuestros usuarios. ¿Qué significa esto? Que construimos herramientas de impacto que ayuden a democratizar el comercio, a democratizar los pagos. Segundo, emprendemos tomando riesgos. Esto es clave para nosotros, es clave en nuestra industria y es clave en nuestra empresa. Eso está en nuestro ADN. Esto surgió de un startup, de alguien que dijo, voy a cambiar la manera de hacer negocios en la región, donde en su momento le preguntó a 20 compañeros latinoamericanos en Stanford si creían que esto iba a funcionar, y los 20 le dijeron que no, pero con eso, no es que se volvió y pensó otra cosa. Él dijo, lo voy a lograr, se juntó con gente que, por suerte, tuvimos la misma idea y ayudamos a generar eso y hoy somos 14.000 trabajando por eso. Entonces, parte de nuestro ADN, o parte de lo que implica emprender tomando riesgo, es pensar en grande, pensar a largo plazo, nunca darnos por vencidos, buscamos todo el tiempo superar nuestros propios límites, ¿no? Porque es muy fácil decir, bueno, hasta acá llegué yo y bueno, ya esto no lo voy a poder cambiar. Eso no está en nuestro ADN y eso es clave para poder haber construido y construir diariamente la compañía que hacemos. el otro concepto clave es ejecutar con excelencia y en ejecutar con excelencia para mí, mi definición es hacer las cosas bien y hacer las cosas simples, ¿no? Pero hacer las cosas bien y un poco está en línea con la definición de Mercado Libre que es hacer las cosas con calidad, hacer las cosas muy simples, que hacer algo simple es mucho más difícil que hacer algo complicado, sobre todo, no sé, yo me pongo en mi lugar de abogado. Para mí es mucho más fácil escribirte diez páginas de una consulta legal que escribirte eso mismo en un mail con tres bullets y que lo puede entender cualquiera. Dentro de ese ejecutar con excelencia para nosotros no es la perfección porque la perfección no se logra nunca y la perfección cuando uno busca la perfección termina trabado, termina inmovilizándose y nosotros no podemos olvidarnos que estamos en la industria de tecnología donde el software y los códigos siempre van a tener algo que se pueda ir mejorando. Entonces no podemos esperar hasta tener el producto final para poder lanzarlo, sino que lo lanzamos pero pensando siempre en hacerlo con calidad y hacerlo simple. Ahí también está en ejecutar con excelencia está la parte de priorización. Tenemos miles de iniciativas, bueno, tenemos que priorizar a dónde ponemos el foco para poder llevarlos a cabo. Otro de los principios es competimos en equipo para ganar. ¿Eso qué significa? colaboramos hacia adentro pero competimos ferozmente hacia afuera. Esto implica construir los mejores equipos pero también implica confiar en las decisiones. Somos una empresa súper meritocrática, nosotros tenemos un concepto que le llamamos el 90-10, donde el 90% de las decisiones tenemos una manera de decidir donde para empoderar al equipo tenemos que el 90% de las decisiones tenemos que confiar en lo que decida nuestro equipo y tenemos que empoderar para que cada uno tenga poder de decisión. El 10% restante que son las decisiones que van a generar un alto impacto en el negocio o son muy costosas las escalamos. Entonces de esa manera nos aseguramos que haya un juicio de valor por la gente donde de alguna manera defina cuál decisión cae en ese 90% y cuál cae en ese 10 y nos aseguramos que lo que se escala sean las cosas donde realmente tenemos que tener. Es como yo te decía, yo tengo más de 100 abogados en el equipo y yo no puedo estar en todos los temas que tiene mi equipo. Sería imposible, que tampoco es mi estilo de liderazgo. Yo siempre dije y creo que la mejor decisión que tomé desde el primer día cuando yo fui el único abogado durante 6 o 7 años. De hecho, cuando me fui a Buenos Aires dije no sé en qué momento se van a dar cuenta que no necesitan un abogado full time. Te lo juro que cuando llegué no me olvides esa sensación de llegar el primer día a la oficina cuando ya me había mudado y demás, sentarme y decir en qué momento se dan cuenta que yo no necesito estar full time. Esa sensación me duró 40 segundos y durante 6 o 7 años ya no me acuerdo cuánto estuve solo. Pero cuando empecé a contratar gente siempre dije voy a contratar gente que sea mejor que yo, gente que yo admire, gente que yo pueda visualizar, que pueda tomar mi lugar no sé si en un año si en dos o en cinco yo quiero gente quiero tener el mejor equipo de legales y asuntos con gobierno del mundo y de verdad que lo pienso de esa manera y siempre lo pensé de esa manera porque es la manera que hacemos las cosas en el mercado libre pensar en grande y no de cabotaje y creo que la manera de realmente cambiar o transformar una realidad es esa es teniendo el mejor equipo del mundo entonces perdón a propósito de esto de pensar en grande y no en cabotaje justo Eduardo Grode que nos preguntaba en cuántos países está Mercado Libre estamos en 18 perfecto 18 países entonces creo que pasa también por un tema de actitud donde uno si vos armás un buen equipo un equipo con gente mejor que vos eso te ayuda te obliga a vos a estar a la altura de las circunstancias te obliga a vos a estar al mando de alguien de un grupo de gente que te va a implicar muchísimo desafío intelectual profesional laboral etcétera para eso uno tiene de nuevo que estar a la altura pero por otro lado también tiene que aprender a delegar darle pista empoderarlos y de alguna manera asegurar que esa gente tenga la exposición vaya desarrollando cierto grosor de la piel entonces para que vaya teniendo experiencia y nosotros en Mercado Libre de hecho también nos miden por ir desarrollando nuestros propios reemplazos de nada me sirve a mí que yo me crea irreemplazables yo trabajo con gente de mi equipo que lo veo dentro de un cierto tiempo sentado en mi lugar si no yo estaría haciendo mal las cosas y eso al revés no me perjudica mi carrera sino que beneficia mi carrera porque eso me permite a mí poder tener una visión holística una visión 360 grados de cosas que si yo estuviese en lo operativo no podría mirar y yo es lo mismo que lo hacemos todos con los equipos en general pero también en cierto momento ¿por qué esto entró dentro de los principios del ADN que veníamos hablando? porque en algún momento cuando la organización empieza a crecer empieza a haber silos hay una tendencia natural a que los equipos trabajen en silos y ahí empiezan los problemas y el equipo de mercado pago no piensa cómo afecta eso al marketplace y los del marketplace no piensan cómo se integran bien con la parte de logística a la larga hay un problema y después los últimos dos principios son estamos en beta continua perdón perdón Jacobo discúlpame antes que nombré los últimos dos principios que forman parte del ADN de mercado libre porque has estado trabajando muy fuerte en el tema de la forma de trabajar y ahí me parece que Marcelo tiene un aporte y una pregunta que después terminamos los últimos dos principios del ADN Marcelo bueno muchas gracias Virgilio qué gusto Jacobo cómo estás haciendo bien terrenal el relato de tu experiencia así que muchas gracias por compartir todos estos detalles y de ser inspirado por la idea loca de un emprendedor a inspirar a miles y me quedo con este concepto de no perder el espíritu del garage sin embargo hace muy poquitos días Mercado Libre fue nombrada por Great Place to Work en el ranking de las 10 mejores empresas para trabajar en el mundo entonces te quería consultar cómo tomaste eso cuál es la cultura centrada en las personas que ustedes practican y cuál es el modelo de operación en ese sentido buenísimo es algo que a nosotros nos preocupa mucho desde hace mucho tiempo el primer paso para la cultura fue esto primero definir el ADN cultural los principios que rectores de quien trabaja o de mercado libre te diría desde hace ya un tiempo largo venimos participando de esta encuesta de Great Place to Work acá nosotros primero tenemos que saber hacia dónde vamos y qué queremos una vez que sabemos cuál es el objetivo de mercado libre que es democratizar el comercio y el dinero tenemos que saber cómo lo hacemos cómo lo hacemos con estos principios culturales y después para nosotros de hecho no se llama recursos humanos sino se llama people el equipo pensamos permanentemente en la gente corremos encuestas etcétera donde tenemos una manera de trabajar que creo que nos hace únicos yo justo hice un posteo en LinkedIn cuando salió lo de el octavo lugar mercado libre en el mundo como mejor empresa para trabajar al principio fue sorpresa y después la sensación siguiente a la sorpresa fue la verdad que nos rompemos el alma para que esto pase todos cuando yo te decía que es importante que cada uno de nosotros sea un role model es justamente eso donde la cultura la hacemos entre todos no es un tema de uno o de unos pocos o de los líderes de la compañía la cultura la hacen los 14.000 somos una organización bastante horizontal por decirte algo que no quiero que quede en lo material pero cuando empezó nosotros nos fuimos a trabajar a casa una semana antes que empiece la cuarentena en Argentina en Colombia en Chile y demás porque pensábamos ya estábamos pensando en eso no esperar a que el gobierno o los gobiernos dijeran que había un riesgo de la salud nosotros solos ya veníamos siguiendo el coronavirus desde hace un tiempo un día dijimos nos vamos a casa nos fuimos un viernes como cualquier viernes y de pronto no 14.000 pero 10.000 no volvieron nunca más a trabajar a la oficina en ningún país y teníamos que estar preparados para eso y después nos dieron a todos 500 dólares para que equipemos nuestra algo en casa pero se lo dieron también a los que están yendo a trabajar en los centros de distribución en el mercado central en Argentina en México en Chile en Colombia y demás donde ellos no hacen home office pero también recibieron eso donde los beneficios son los mismos beneficios para todos donde los principios culturales rigen para todos donde tenemos una cultura súper meritocrática donde todo es muy transparente donde la comunicación de los principios de los objetivos de qué es lo que se espera de nosotros es súper transparente donde tenemos instancias de feedback formales dos veces al año donde tenemos muy claro qué es lo que se espera de nosotros y a la vez la compañía nos da las herramientas para poder llevar a cabo todo lo que queremos hacer o todo lo que se espera de nosotros y por otro lado donde se vive de esa forma nada es actuado no es esto esto lo hacemos para la tribuna donde realmente Virgilio estuvo en nuestras oficinas con un grupo de la fundación creo que el año pasado donde por ahí para nosotros lo que es natural sabemos que no es natural en el resto pero nosotros decidimos invertir en la gente y la oficina de 600 personas que tenemos en Córdoba tiene los mismos muebles que la oficina que tenemos en Buenos Aires y lo mismo pasa con Paraná y lo mismo pasa con la oficina de San Pablo o Santiago o Ciudad de México donde realmente todos vivimos y actuamos en consecuencia te cuento un caso particular que en mi equipo de legales donde nosotros y seguramente mi mujer que creo que está escuchando puede dar fe de eso donde nosotros trabajamos con muchísima presión muchísima muchísima presión y nosotros estamos uno cree que es solamente hacer contratos no hay normalmente hay muchas bombas que desactivar y en algún momento nosotros medimos también el clima además de la cultura también medimos el clima que hay en cada equipo y en algún momento en legales el clima no había dado muy bien te estoy hablando hace cuatro años entonces ¿qué es lo que pasó cuando hicimos una reunión interna? yo senté a todo el equipo que en ese momento haremos ya no sé 50 senté a todos y dije tenemos un problema de clima en todos los países empezó uno de un país y dijo no a mí en mi país el clima me da bien otro en Argentina dijo no mi área dentro de legales da bien el problema lo tiene y dije acá hay un problema acá no es que a mí o que en tal país legales y asuntos públicos es un solo equipo no me importa dónde están sentados entonces empecé a trabajar con un concepto de un equipo y dije el tema del clima es de todos acá no existe que a Brasil le dé bien y a Argentina le dé más o menos el clima se hacen varias preguntas que es cómo fluye la comunicación si estás bien remunerado si tenés claros tus objetivos si crees que somos reconocidos cómo es tu balance vida y trabajo y demás yo fui el primero en arremangarme y decir ¿saben qué? acá nos vamos a poner esto al hombro hasta que no lo saquemos adelante no vamos a descansar pero fui el primero yo y fui el primero en llegar a todas las reuniones y el último en irme y el primero en traer ideas le dije el clima no es un problema mío el clima es de los 50 bueno moraleja al año siguiente y los 3 años siguientes mi equipo fue o el primero en clima o estuvo en el top 3 de todo mercado libre pero para eso uno tiene que dar el ejemplo y también tiene que aprender de los errores que es parte de nuestro ADN el problema no es equivocarse el problema es si te equivocas y no haces nada con eso yo asumí que todos nos podemos equivocar y todos nos equivocamos y asumí que la cuestión de clima en mi equipo tenía cosas que había que trabajar y era ahí donde yo tenía que poner el foco y no en buscar culpables que fue lo primero que hicieron algunos el foco lo puse en cómo solucionamos en cómo yo me ponía al frente de la solución pero no dictando lo que había que hacer sino sentándome en la mesa con mi mesa chica pero con la mesa más ampliada y quería escuchar a todos eso hace que la verdad obviamente estamos bien remunerados tenemos masajes tenemos peluquería tenemos una serie de cosas que también ayuda muchísimo pero creo que el desafío de trabajar en el mercado libre lo poderoso de saber que estás haciendo algo que está cambiando la realidad en nuestros países también hace que uno tenga ganas de quedarse y de levantarse a las 7 de la mañana con el cuchillo entre los dientes y sacárselo a las 12 de la noche cuando se va a dormir ¿no? Perfecto te quiero preguntar una pregunta porque recién has hablado de los distintos lugares que está en el equipo dentro de Argentina o de las sedes de Mercado Libre había una pregunta que había hecho alguno de los asistentes es una pregunta corta si tienen planes de venir a Tucumán Mirá estamos en distintas ciudades yo quiero llevar Mercado Libre quiero abrir un centro de desarrollo de tecnología en Tucumán hace 10 años por distintas razones nunca se dio Está Fabián Osorio acá de la tecnológica un socio estratégico clave para que desembarque Mercado Libre acá en Tucumán Imagínate que obviamente lo primero que pensé en algún momento cuando había alguna ley de beneficios fiscales para instalar empresas de tecnología y demás no se dio la verdad es que hoy obviamente yo sigo muy de cerca el mercado tucumano hoy tenemos en Córdoba una oficina enorme 600 personas tenemos en Paraná tenemos en Santa Fe tenemos en San Luis en Mendoza por ahora no hay planes de Tucumán ojalá pueda conseguirlo en algún momento sé que te están quedando perdón sé que te están quedando dos principios pero termina la idea perdón uno rápido uno es beta continuo que es vivimos cada cambio como una oportunidad eso es un concepto muy de tecnología donde estar en beta continuo es probar y corregir hasta que lo lográs o sea no te quedás en la frustración de esto no lo hice no lo hice bien sino probamos 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 corregimos hasta lograrlo compartimos los errores y aprendemos de los errores y de los aciertos y eso era lo que te contaba recién y el último es damos el máximo y nos divertimos nosotros trabajamos con muchísima intensidad con mucha dedicación pero queremos asegurarnos que reconocemos nuestros logros que co-creamos entre todos un ambiente sano seguro y alegre donde si no sería imposible laburar la cantidad de tiempo que laburamos impresionante impresionante el ADN de Mercado Libre explica por qué Mercado Libre es lo que es quiero darle pie a Fabián si quieres Fabián quieres aprovechar para comentar o preguntar algo gracias Virgilio primero por la invitación de la fundación y bueno Jacobo la verdad un placer escucharte y conocerte personalmente vía web nada a ver antes que nada obviamente preste mucha atención desparramaste mucho concepto de liderazgo muy interesante muy bueno para aquellos que están escuchando y las cosas prioritarias digamos con respecto a hacerlo sentir cómodo entre otros al empleado delegar la responsabilidad no pensar que el que pueda crecer me va a pasar a mí todo lo contrario como dijiste te allana el camino y te lenta para que una decisión tenga una visión más macro de alguna manera nosotros en la universidad hicimos un cambio muy fuerte desde hace 10 12 años 13 aproximadamente con conceptos muy parecidos y hoy estamos liderando en el segmento de la rama de la ingeniería y la formación académica y demás en ese sentido y es lo que también comentó Virgilio tenía otras preguntas pero me voy por algo más interesante que creo que puede ser muy útil para todos desde la universidad obviamente tenemos aproximadamente 300 graduados por año en la rama de la ingeniería y tenemos otra tanta de programación de la literatura en programación en eso de esa expectativa que también en el mercado el desarraigo que es un tema no menor y que la gente opta por un salario medianamente similar a de Buenos Aires o Córdoba la posibilidad de que Mercado Libre desembarque en Tucumán obviamente sería muy bueno que estableciéramos si esto hay una mirada futuro desde la universidad podemos generar esos recursos que ustedes pudieran llegar a necesitar que imagino que es un volumen interesante para que se pueda trasladar la empresa pero bueno estamos generando esa cultura y es una de las cosas que hicimos foco en la formación de nuestros estudiantes y es generar esa cultura innovadora así que dejo abierto Jacobo a la invitación o a esta idea que seguramente algo bueno o interesante después vale no genial es bueno saberlo en algún momento hace muchísimos años atrás cuando empecé a a tratar de llevar algo a Tucumán no había ni siquiera muchos datos de cuántos graduados salían de ciertas carreras de sistemas fue muy difícil poder volver a la oficina y tratar de armar algo que fuese escalable nosotros nos contratamos tanta gente que si no tenemos bien clara la cantidad y el flujo de gente que se recibe y demás no podemos pensar porque pensamos todo a largo plazo así que encantado después si querés lo charlamos offline claramente a mí me encantaría poder hacer algo con Tucumán pero sí déjame hacerte un comentario sobre lo que decías del desarraigo y me parece que también tenemos que aprender de la situación en la que estamos hoy yo ya no veo que ese desarraigo sea 100% necesario no sé conozco tengo casos de mi sobrino que se recibió de de la facultad trabajaba para una empresa de Estados Unidos de Tucumán programando tenía un equipo y eran freelancers de alguna manera algunos otros eran empleados y demás ya no hay necesidad de venirse a Buenos Aires para hacer ciertas cosas no hay necesidad ni siquiera de trabajar para una empresa en Argentina creo que parte de lo que aprendimos todos con esta pandemia y parte de lo que lo que se puede hacer a partir de ahora es pensar en que ya no hay límites ya no hace falta estar en una oficina en un parque patricio como tenemos nosotros o en San Redra o como tiene Globant o Accenture creo que la ventaja que nos dio yo trato de siempre ser positivo y la ventaja que nos dio la pandemia es aprender a trabajar de otra manera y derribar muchos mitos obviamente todos conocemos el impacto negativo que tuvo la pandemia en cuanto a la salud y la pérdida de empleo pero yo siempre prefiero quedarme con la oportunidad que se genera con el desafío donde desde Tucumán se pueden hacer cosas espectaculares para cualquier lado del mundo y ya las empresas que están en Silicon Valley no necesitan que los ingenieros estén en Silicon Valley a mí me encanta escuchar que cuando yo era más chico la gente o era estudiaba abogacía o ciencias económicas a mí me encanta escuchar mis sobrinos que piensan en ser ingenieros o mis hijos que tienen IT en el colegio y no tienen computación por ejemplo donde le enseñan a pensar de otra manera y donde el emprendedorismo también es parte ya de la currícula en ciertos colegios donde creo que tenemos que aprender y generar ese ecosistema nuevo para mí más allá que yo te lo digo esto desde Buenos Aires y no desde Tucumán yo hoy tranquilamente podría estar haciendo mi trabajo desde Tucumán yo ahora no viajo viajo mucho por trabajo este año claramente no pero por otro lado yo estuve mucho más cerca de mi equipo este año que lo que estuve años anteriores obviamente es muy ayuda mucho estar en México cuatro días sentado al lado del equipo de México hablando ocho horas o diez horas de los mismos temas ¿no? bueno pero de nuevo contestando a tu comentario me parece espectacular que tengan esto en mente eso son habilidades claves que hoy se buscan en el mundo donde el ingeniero no tiene que ser ingeniero sino además tiene que tener este espíritu emprendedor y todas estas habilidades que van más allá de lo técnico parte de este ADN que nosotros tenemos es lo que en mucha gente viene innato ¿no? y nosotros cuando no sé yo cuando cuando hago entrevistas para mi equipo yo no pregunto nada de abogacía nada legal pregunto cosas más del sentido común y el sentido comercial porque lo legal al final del día se aprende o asumo que si llegó hasta donde hasta la entrevista conmigo ya obviamente le hicimos ciertos test pero yo quiero tener gente con sentido común quiero tener gente que quiera salir campeón del mundo y quiero tener gente que quiera cambiar y transformar la realidad y que además sea abogado o además sea politólogo o yo tengo ingenieros en mi equipo por ejemplo de legales me dirás ¿qué hace un ingeniero en el equipo de legales? y yo tengo una visión yo soy muy pragmático por naturaleza y trato de resolver prácticamente un montón de cosas y hace muchos años vengo trabajando en cómo dotar de tecnología a la gestión legal para poder yo entiendo que hay mucho del trabajo que hacen los abogados que es un commodity por ejemplo entonces dije vamos a sacarnos de encima todo lo que sea commodity vamos a hacer que la tecnología trabaje para nosotros entonces que nosotros los abogados podamos dedicarnos a agregarle valor al negocio desde otro lado y para eso tengo un equipo con ingenieros y que piensan como ingenieros y que no saben nada de legales y tienen otra lógica entonces eso me ayuda a mí a mejorar y a cambiar y a no enamorarme también de nuestras propias ideas que esa es otra cosa que tenemos en Mercado Libre o en mi equipo donde a veces vienen tengo charlas donde alguien dice le digo che y esto ¿por qué se hace de esta forma? bueno se mira y en algún momento uno rompe el hielo y dice bueno esto lo definiste vos ¿hace cuánto? hace cuatro años y bueno no quise yo hace cuatro años habrá sido en ese momento habré pensado que era la mejor decisión en función de la de la información y del contexto hoy cambió hagámoslo de otra forma entonces uno no tiene que enamorarse de sus propias ideas perfecto Jacobo te quería preguntar porque recién has dicho como al pasar no sé si es la misión de Mercado Libre esto de democratizar el consumo y la finanza no me acuerdo cómo es si podés playarte un poquito sobre eso y proponerte que hagamos ahora quiero empezar a pasarte las preguntas del público después que desarrolles la idea esta de la democratización que es tan inspiradora que hagamos un ping pong de preguntas y respuestas rápidas así podemos abordar gran parte de las preguntas que hicieron vale encantado a ver para nosotros la democratización del comercio y el dinero es justamente lo que nos permite una de las magias que te da internet que es poner a todo el mundo en un pie de igualdad ¿qué significa eso? la democratización del dinero del comercio es que un comprador sin importar donde esté pueda acceder a los mismos productos que cualquier otro comprador nosotros desde Tubumán sabemos lo que ahora tal vez ya no tanto porque ahora está Mercado Libre y ahí está el comercio electrónico pero o sea yo me fanaticé con Mercado Libre a las dos semanas que habíamos lanzado yo te conté la historia de la Palm donde yo quería la Palm 5 tenía la Palm 3 y quería la Palm 5 y en Tucumán no la vendían la Palm 5 año 99 agosto del 99 y no la vendían bueno entré a Mercado Libre y se la compré a alguien que estaba en Santiago del Estero que se la habían regalado y que el tipo no la quería usar me la mandó en caja cerrada contra el reembolso todo espectacular y dije qué locura esto que yo puedo acceder a la Palm 5 que no venden en Tucumán al mismo precio que alguien que está en Buenos Aires y puede ir a un shopping entonces la democratización por parte de la demanda es esa ya no importa donde estés vas a poder acceder a los mismos productos que cualquiera y del lado de la oferta es lo mismo y siempre pongo el ejemplo de mi viejo que en el 99 todavía tenía un negocio de ropa en la calle Maipú y lo escuchaba renegar siempre si la parada del ómnibus se la habían puesto en la puerta si se la habían corrido hacia el mercado o a la cuadra anterior y eso hacía que gane o pierda clientes porque más gente pasaba por la vidriera bueno no tuvo la suerte de poder usar Mercado Libre por hacerlo al negocio después que lanzamos pero si mi viejo hubiese podido usar Mercado Libre hubiese podido vender desde Tucumán a cualquier lado del país entonces ¿qué es lo que pasa hoy? todos los vendedores compiten por precio por oferta por stock y demás entonces lo mismo pasa con los compradores uno puede acceder a cualquier cosa entonces está todo el mundo en un pie de igualdad vos antes para comprar una tele te ibas a no sé a qué sé yo a la peatonal y recorría los cinco locales que vendían electrodomésticos y averiguaba los precios hoy entrás al Mercado Libre y tenés diez mil personas que venden la misma tele entonces a vos ya no te importa quién estás comprando a vos te importa el que te venda a mejor precio que te lo entregue más rápido y te dé mejores condiciones y la democratización del dinero es justamente poder nosotros vivimos en una región donde menos de la mitad de la gente estaba encarizada es muy difícil y muy costoso acceder a servicios financieros porque además vivimos en economías muy informales entonces nosotros hemos hecho y la fintech en general hemos puesto a disposición de la gente en general de la región una cantidad de servicios que de otra manera no podría acceder no podrían acceder a una tarjeta de débito como hoy lo pueden hacer a través del mercado pago no podrían los que están en la economía informal por ejemplo no podrían tener nunca una tarjeta de débito cuando nosotros lanzamos hace un año y medio Mercado Fondo por ejemplo que es la posibilidad de invertir en fondos comunes de inversión en Argentina había 400 mil cuentas comitentes una cuenta comitente es lo que vos tenías que abrir en una casa de bolsa para poder invertir en un fondo común de inversión o sea tenías que ser un inversor relativamente sofisticado para poder hacerlo solo nosotros en un año y medio generamos dos millones de cuentas comitentes nuevas o sea hoy hay Mercado Pago tiene cuatro millones de usuarios dos millones invierten sus fondos en fondos comunes de inversión no son no es gente sofisticada la señora que labura en mi casa yo le pago por Mercado Pago yo le escuchaba decir siempre que ella me decía en Argentina solo los ricos son los que acceden a los son los que acceden a los ahorros yo le digo che explícame por qué si agarré el diario y todas las ofertas a los supermercados es 20% 30% no sé qué pagando con tarjeta de débito de crédito yo no puedo nadie me da una tarjeta ni de débito ni de crédito cómo hago yo para acceder a esa promoción si yo tengo que ir y pagar cash entonces me quedé pensando en eso hablamos le pregunté cómo usaba sus fondos entonces le dije bueno lo que vos pensabas ahorrar yo te lo pongo en Mercado Pago lo otro te lo doy en cash generamos una tarjeta de débito que espeja el saldo en Mercado Pago a las 48 horas ella ya tuvo una tarjeta de débito con esa tarjeta ella pudo ir a un cajero a sacar plata de su cuenta que tenía en la billetera de Mercado Pago pudo ir a un supermercado y cobro y pagó con descuento adicionalmente le dije esta plata que no la vas a gastar por qué no la invertimos en un fondo común de inversión y ella su sueldo que no lo gasta el primer día sino que lo va gastando a lo largo del mes termina ganando intereses sobre la plata que tiene Mercado Pago hace poco le pregunté si quería algo de cash en la pandemia me dijo no en mi barrio todo el mundo recibe el código QR yo pago todo con Mercado Pago la verdulería la carnicería cargo la sube pago la luz hago todo con Mercado Pago y eso es la democratización o la inclusión financiera y eso te digo y lo dije varias veces pero no se imagina en lo fuerte y lo poderoso que es trabajar en algo que vos lo ves en la calle y ves cómo le cambia la realidad a la gente por supuesto es muy inspirador sin duda todo lo que has contado muestra además que no son palabras vacías sino realmente es una verdadera democratización del dinero y del consumo así que es súper interesante hacemos un pimpón de preguntas y respuestas rápidas Jacobo ¿te parece? así vamos recorriendo algunas de las preguntas de los asistentes Néstor Ibarra de la Unión Industrial de Tucumán nos dice ¿cuál es tu opinión sobre el correo compras anunciado como el Mercado Libre Estatal? a ver nosotros desde el Mercado Libre siempre le damos la bienvenida a la competencia así que esto acaba de lanzar el correo dedicará no sé cuántos recursos para eso creo que mientras más alternativas haya para poder comprar creo que es bueno para todos porque al final termina habiendo competencia un libre mercado donde los precios terminan bajando se va ampliando la torta del comercio electrónico nosotros no queremos quedarnos con toda la torta del comercio electrónico creo que si la torta se va agrandando tanto en comercio electrónico como en fintech en general es mejor para todo el mundo porque eso va a ser que a ver y te contesto con otra cosa que es en la pandemia se llegó a un punto de inflexión donde la gente que no compraba por internet pasó a comprar ¿no? te pongo otro ejemplo al principio no sé seguramente lo habrán leído pero la mopa todo el mundo fue el producto más vendido durante las primeras semanas la mopa que es un trapo de piso con un pedal y algo así en algún momento a mí me llama mi mamá por teléfono yo estaba en la media reunión escucho algo de la mopa de Mercado Libre digo vieja ¿qué querés? ¿que yo te compre una mopa en Mercado Libre o no estoy entendiendo? me dice no, yo ya la compré pero ¿quién te la compró? si cuarentena ninguno de mis sobrinos había podido instalarle nada me dice me bajé la app de Mercado Libre entré compré la mopa que la leo por todos lados me decía que me tenía que llegar hoy pero todavía no me llegó yo no podía creer y eso eso pasó en la pandemia donde más de 800.000 personas compraron por primera vez en Mercado Libre entonces yo te digo hay un punto de inflexión porque cambió el hábito del consumo a partir de toda esta realidad nueva que tenemos la gente se dio cuenta que podía comprar por internet y las cosas le llegaban en el momento que se le había prometido que le iba a llegar y era mucho más sencillo comprar desde tu casa la mayoría de las cosas que compramos son commodities digamos compras un celular que ya sabes lo que es compras un monitor una computadora una resma de hojas o lo que sea zapatillas cosas para hacer gimnasia etc entonces se dieron cuenta la gente que podías comprar y podías recibirlo cuando decía que lo ibas a recibir por otro lado el comercio y las pymes en general al principio estaban 100% cerradas y también se dieron cuenta que aunque se abrieran las cuarentenas la gente no iba a salir corriendo a la calle y no les quedó otra que volcarse al comercio electrónico para que sepas casi 10.000 pymes nuevas se sumaron durante la cuarentena a vender por mercado libre entonces tanto la oferta como la demanda llegó a un punto de inflexión donde en 3 meses se avanzó lo que hubiese demorado 3 años y yo creo que no hay una vuelta atrás de eso donde mi mensaje hecho para las pymes o gente que esté escuchando y que me pregunte qué cosas miraría hacia adelante es eso donde las cosas no van a volver a ser como antes donde si no se suben en el comercio electrónico van a quedar fuera de combate muy rápidamente y los costos de podremos hablar si la comisión de mercado libre o de correo compras les gusta o no les gusta o lo que sea pero más allá de eso en particular casi que no hay costos de entrada para poder vender por internet y uno ya no tiene que preocuparse si por la galería pasa por el local que está dentro de una galería pasa gente o no pasa gente ¿no? Entonces creo que vamos a hablar sobre ese punto justamente sobre lo que estás hablando ahora te voy a hacer dos preguntas distintas una la hace Silvina Baigori de transporte águila que es cómo potenciar las ventas por internet cómo captar nuevos clientes y Roberto Aaron Heim dice cómo ser un buen vendedor en mercado libre es decir cómo meterse cómo la pyme cómo el comercio cómo el comercio que era de tu papá puede hoy meterse en esto y no verse amenazado sino aprovecharlo jugar ese partido primero no hay que tenerle miedo segundo creo que es importante que se den cuenta que la realidad cambió uno no puede como te decía hace un ratito por otra cosa pero no puede enamorarse de su propia idea y vivir para siempre con eso entonces número uno darse cuenta que esto cambió y cambió para siempre y después hay miles de herramientas gratuitas y capacitaciones gratuitas que nosotros hacemos o que hay tutoriales que están en internet en general para vender el costo de entrada es muy bajo el costo para mercado libre es obviamente la comisión pero al final es cuestión de tener un buen producto a un precio competitivo y a ponerle cabeza y espíritu emprendedor donde hay cosas que cuestan más o menos lo mismo entonces te ayudará cuán buena es tu descripción cuán buena es tu reputación cómo atendes a los clientes cuán rápido envías los productos pero creo que también parte de lo que nos dejó la cuarentena es que hay que reaprender de alguna manera donde estamos en un momento donde todo el mundo parte de la misma línea obviamente había gente que ya estaba montada en el comercio electrónico pero para la enorme mayoría nadie estaba acostumbrado a esto ni desde el lado de los compradores ni del lado de los vendedores entonces es casi que la línea de largada es muy parecida para todos y nosotros sí queremos y estamos trabajando fuertemente en eso en que Mercado Libre sea parte de la una parte importante de la recuperación de la economía donde podamos enfocarnos mucho en ayudar a las pymes y en potenciarlas y demás estamos con una campaña después si querés podés pasarle mi mail al que te lo pida y dentro de Mercado Libre tenemos algunas zonas donde podés capacitarte donde podés ver videos etcétera también estamos trabajando no sé con provincias donde queremos hacer como especie de tiendas oficiales de la provincia donde la provincia pueda nuclear a productores locales o a pymes locales y puedan vender estamos en charlas con Tucumán en general además de otras 10 provincias pero creo que es cuestión de meterle cabeza y de tener buenos precios y poder ser competitivos Jacobo justamente eso es lo que estás hablando a mí me interesa mucho a la fundación estamos haciendo esto porque queremos apoyar a la pyme que está pasándola mal en la pandemia en general y queremos apoyarlo a que puedan encontrar remodelar su modelo de negocio reformularlo para poder tener perdurabilidad en su empresa que tantas empresas están tan complicadas carolina nos hace una pregunta carolina paveto de vantara dice cómo cautivar al público para que nos elija y no la competencia y qué es lo que más mira un cliente al tomar una decisión de compra y te lo digo esto no sólo porque me parecen preguntas interesantes es decir cómo hacer qué diferenciales son los que el cliente está valorando y carolina al igual que la mayoría de los que estamos aquí y podremos cerrar algunas ventas al mes pero no 18 ventas en el último segundo entonces el aprendizaje que tenés vos de qué es lo que está mirando el mercado para aprender sería muy bueno qué cosas crees que son las claves a tener en cuenta porque el aprendizaje por el volumen que tienen ustedes definitivamente es otro qué debería aprender la PyME o qué le podría decir si yo tuviese que darle un consejo a la PyME te diría que no por trabajar en Mercado Libre lo que te voy a decir pero es yo les recomendaría que en vez de desarrollar su propia web depende qué venda obviamente siempre tomemos esto como general es mucho más fácil vender en Mercado Libre y tener un público que son millones de personas que dedicarte a contratar desarrolladores alguien que te arme el sitio web tener que implementar los pagos desarrollar una app y demás que la gente no se baja apps de negocios sino quiere no hay como siempre digo no hay como un buscador de apps entonces también la competencia por el real estate dentro del teléfono es feroz donde vos podés ser la cadena de retail más grande pero la gente probablemente no se baje tu app quiere tener la menor cantidad de apps posible y lo mismo pasa en general salvo algunos negocios de nicho y por eso te digo depende qué es lo que venda pero en general si vos tuvieses que montar tu propio sitio web tendrías que ver cómo convierten tendrías que tener una lo que es SEO y SEM que es Search Engine Optimization y el Marketing y demás y cómo Google te va a indexar tu propio sitio web digamos no es imposible pero yo no creo que las pymes tengan que enfocarse en eso en este momento hay distintas maneras no sé el Mercado Libre tiene Mercado Shops que vos podés tener tu propia como tu propio sitio que nosotros ya te lo armamos de acuerdo a cómo indexa Google y tus productos van a estar publicados en Mercado Libre entonces es imposible que una pyme armando su propio sitio pueda rankear mejor que otros sitios de comercio electrónico entonces yo le diría no gasten esfuerzo en algo que por más que le pongan todas las ganas y toda la plata difícilmente lleguen a tener una visibilidad y después lo otro es trabajar mucho en cómo venden sus productos es una cuestión de marketing al final y de servicio posterior una vez que se vende y la empatía que ponen que también eso es algo que lo estamos viendo la empatía que ponen con el comprador donde uno hoy tiene miles de alternativas para comprar yo voy a comprar en el que tiene mejor reputación donde veo que despacha sus productos rápidamente donde me cobre el menor gasto de envío y donde veo qué es lo que opinan los demás antes de comprarle entonces tienen que trabajar por ese lado el comercio electrónico no es imposible para nada creo que estamos en un momento donde la pyme o el comercio que no se reformule o se recete y empiece a pensar en esto va a quedar fuera de combate muy rápidamente hoy yo te digo algo yo no sé desde el delivery imagínate en Tucumán también yo ya no hablo con nadie hago todo por distintas plataformas digamos delivery de comida lo que sea tiene su propia plataforma que termina derivándote al whatsapp compro todo lo que se puede comprar por mercado libre mi mujer me reta porque ya compro muchas cosas de aburrido que me dice no sé dónde poner lo que estás comprando así que pará pero pasan tres o cuatro veces por día pero yo creo que pasa por ahí es una cuestión de más de ponerle energía a decir cómo me repienso mi negocio en función de lo que viene ahora porque mañana se corta la cuarentena y la gente va a haber cambiado su hábito de consumo el hábito de consumo cambió literalmente sabes que creo Jacobo muy coincidente con todo lo que vos estás planteando que de alguna manera el empresario PYME está en la tormenta perfecta la tormenta perfecta es una crisis económica del país producida inclusive por esta situación de pandemia pero detrás de esa tormenta hay un cambio en el modelo de negocios en la comercialización en los hábitos del consumidor que muchas veces queda escondido y el comerciante promedio está esperando que pase la crisis y la crisis sí va a pasar pero nunca nada va a volver a ser como era antes así que quiero ratificar tu último mensaje como muy importante es una cuestión de supervivencia el repensar el cambiarnos el éxito del pasado de ninguna manera nos garantiza nada en relación al éxito del futuro es más nos impide ver los cambios que debemos hacer porque como nos fue bien con algo proyectamos humanamente que nos va a seguir yendo bien en el futuro y eso de ninguna manera es así porque el mercado la dinámica las reglas del juego han cambiado y en estos últimos meses han cambiado muy aceleradamente a mí me gustaría dada la hora darle una intervención a Marcelo y a Fabián que si quieren preguntar o decir algo y después por supuesto si Jacobo ¿qué decías? No, tengo un rato más así que Ah bueno perfecto perfecto fantástico Sí, muchas gracias Virgilio Jacobo respecto de la innovación que Mercado Libre tiene una cultura no solamente organizacional orientada a poner en el centro a las personas sino también a innovar en forma permanente ¿tienen algún programa de potenciar a los intraemprendedores dentro de la empresa? Está en nuestro ADN no tenemos un programa para potenciar a los emprendedores porque todos tenemos que emprender no importa lo que hagamos y para nosotros el emprender no es hacer un startup sino hacer las cosas distintas detectar una oportunidad de hecho es interesante porque cuando hicimos cuando anunciamos los principios culturales yo tuve una reunión con todo mi equipo y se los presenté mi equipo de nuevo abogados nosotros los abogados somos cuadrados por naturaleza y por formación y demás entonces tuvimos la primera charla es yo soy abogado ¿cómo me piden que emprenda? ¿cómo me piden que emprenda tomando riesgos? que es ese principio y ahí fue el mensaje es no es hacer un nuevo Mercado Libre emprender sino es hacer detectar una oportunidad y hacer algo con esa oportunidad y hacer las cosas distintas y va desde crear un flujo diferente al que está hecho hasta buscar áreas de negocio nuevas somos todos emprendedores te cuento algo divertido que tiene que ver con eso que digamos a ver creo que tenemos suerte de tener como una especie de lienzo medio en blanco y y está se respira en el aire entonces no es que tenemos que pedir permiso para para emprender me acuerdo de una charla en un momento fui a la comunión de un sobrino mío en Tucumán estaba en la en la iglesia y vi cuando llegaba el momento del diezmo que pasaban con una bolsita de terciopelo negro y la gente alguna ponía en otra una ponía yo dije esto si recibiera el mercado pago habría infinita cantidad de gente que podría que podría donar no solamente en ese momento con lo que tiene en el bolsillo sino habitualmente o cada vez que vaya a misa o lo que sea volví a Buenos Aires hice un par de llamados y me senté con miembro de la curia acá le dije un judío les va a explicar así literal un judío les va a explicar cómo tienen que hacer para recaudar plata y los tipos me miraban estaban todos sotanos obviamente y yo totalmente desfachatado les voy a contar cómo creo yo que debería contar esta experiencia bueno hoy hay no sé si llegan a 200 parroquias que juntan plata con código QR Caritas hace recauda con código QR qué sé yo yo no pedí permiso a nadie para hacerlo nada y es un ejemplo divertido te lo cuento porque para mí eso fue emprender es decir detecté una oportunidad obviamente le terminó generando negocio a mercado pago pero yo dije detecté una oportunidad te podría contar otras oportunidades dentro de mi equipo pero no tenemos no hay un programa para desarrollar el emprendedorismo y demás así como tampoco hay un equipo que piense en I más D por ejemplo porque cuando empezaste a hacer la pregunta me imaginé que venía por ese lado no hay un equipo que piense investigación y desarrollo no es que son cinco pibes en un laboratorio pensando a ver qué cosa genial pueden hacer investigación y desarrollo está en todos nosotros transversalmente en cada reunión que estamos y en cada cosa que usamos nosotros al ser heavy users yo cada vez que detecto algo un amigo me dice che mirá tuve en ese momento hago algo y todos los 14.000 estamos todo el tiempo pensando en eso entonces no queremos tener un laboratorio de I más D todo lo hacemos todo el tiempo Muchísimas gracias y me permitimos una reflexión nos podrán copiar productos nos podrán copiar servicios pero lo que nunca van a copiar es la cultura organizacional y por eso pienso que el mercado libre es lo que es por su cultura Sí 100% de acuerdo totalmente y eso es lo que te hace fracasar una empresa o perdurar claramente ¿Tabían? Sí en referencia a esto de la cultura y evidentemente el mercado libre es lo que es que es un gran monstruo digamos por el volumen que tienen de empleado el volumen que manejan transaccional y todo lo demás y yo lo veo como un gran reloj suizo que tiene todas todas las piezas perfectas o intentar día a día hacer ese reloj suizo digamos llegar a la perfección muchas son las cosas que ustedes tienen todas las líneas de trabajo y acción y demás una de esas clave es poder seleccionar los mejores que es lo que vos mencionaste hace rato que cuando buscan los equipos tratan de buscar a los mejores teniendo los mejores saber delegar y saber delegar y lo que también mencionaste hace rato Jacobo era que el 90% ustedes están supeditados las tomas de decisiones y confían en esa gente ahora esa gente tiene que estar estimulada esa gente tiene que sentirse valorada y la pregunta es cuál es la mirada además que ustedes le indican la cultura digamos que tiene la empresa y hacia dónde van y los objetivos la empresa evidentemente le está dando un valor agregado le está dando algo que los motive para que todos los días se levanten sean los primeros en llegar y los últimos en irse y transpirar la camiseta ¿qué es lo que los diferencia o qué es lo que vos sentís Jacobo que diferencia los empleados que trabajan para ustedes con respecto al resto de las otras empresas ¿no? Mira definitivamente y lo repito y creo que es lo que a mí me mantiene igual de motivado que el primer día es transformar la realidad creo que en muy pocas oportunidades de trabajo oportunidades profesionales uno siente que está transformando la realidad y lo ve en el día a día ¿no? digamos sin desmerecer nada yo tengo la suerte de laburar en Mercado Libre pero difícilmente pueda digamos encontrar algo que me motive tanto como esto hoy porque realmente uno es palpable donde uno va a hacer cualquier cosa y ve el QR de Mercado Pago o donde todo el mundo tiene un cuento de compré tal cosa qué sé yo los regalos del día de la madre los compré Mercado Libre y fueron una sorpresa divertida que no hubiese tenido manera ni de conocerlo ni de acceder a eso de otra manera y lo compré y me llegó el mismo día donde realmente eso es fundamental y creo que eso es una motivación per se no es la única motivación obviamente pagamos bien y retribuimos bien pero la gente no solo trabaja digamos no es la única motivación la la plata sino el reconocimiento el sentirse orgulloso en la empresa que trabaja el sentirse empoderado a que toma decisiones y esas decisiones son respetadas y son acompañadas donde uno tiene que ir generando ese espacio para que el que te pide pista que tenga pista y dale roce y dale exposición y acompañándole en el crecimiento y no seas babysitter de esa persona sino acompañarlo digamos yo tengo un estilo de liderazgo donde yo no impongo nada tiro las ideas las discutimos en algún momento voy a dejar que mi gente de mi equipo se equivoque porque es la la manera de aprender obviamente esas equivocaciones que sean relativamente de bajo costo para la compañía y de bajo costo profesional para esta persona porque tampoco quiero quemarlo en su carrera pero de alguna manera si uno no se equivoca y no aprende y no tiene resiliencia post el fracaso difícilmente pueda reponerse y hacer algo con el doble de ganas entonces son como muchas motivaciones permanentes que uno tiene transformar la realidad tenemos una obsesión por darle el mejor servicio al cliente yo me sigo sorprendiendo cuando compro algo a la mañana en Tucumán creo que no no hay pero en Buenos Aires yo compro algo antes las 12 del mediodía y lo tengo en mi casa a las 3 de la tarde entonces todo eso digamos venimos trabajando hace años para generar toda una infraestructura de pago el comercio electrónico tiene dos grandes puntos de fricción los pagos y la logística nosotros venimos hace años trabajando en pagos y en logística cuando empezamos a trabajar en pagos nadie sabía nada de pagos bueno nos convertimos en la fintech más grande de la región cuando empezamos a meternos en la logística se los juro que nadie sabía nada de logística nadie absolutamente nadie sabía una palabra de logística y nos convertimos en expertos y hoy somos como la 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 vanguardia yo cuando a lo largo de mi carrera yo no sabía cuando salí a la facultad cómo se compraba una empresa por n millones de dólares y lo tuve que aprender no sabía cómo salir a la bolsa en Estados Unidos y lo tuve que aprender también tener creo que parte de la motivación es que todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas y no sabemos qué es lo que viene donde nunca llegamos al techo nunca llegamos a eso y eso te obliga a estar en un aprendizaje constante y uno tiene que tener la humildad para decir esto no lo sé y está bien no saberlo no tengo por qué cuando salí de la facultad y ya trabajamos en el mercado libre y seis años después me hablaban del IPO cuando llegó obviamente tenía pánico porque era subir el Everest el descalzo y el musculosa y dije bueno me tendré que rodear de los que saben buen estudio de abogado lo que no sabía lo suplí con me maté estudiando me maté aprendiendo hice todas las preguntas que tenía que hacer sin miedo de decir si yo pregunto esto voy a quedar como un ignoto que no sabe nada de esto y la verdad no tengo por qué saberlo entonces creo que también encarar las cosas desde ese lado ayuda ayuda mucho y trabajamos mucho en equipo mucho 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 en equipo es parte de la profesionalidad ¿no? el asumir que uno no lo sabe todo y no querer dar respuestas a todo porque eso ningún profesional las puede dar recién hablaste del levantamiento de capital y justo hay una pregunta sobre eso que nos hace Damián Valenzuela Mayer que es además consejero del consejo directivo de la fundación y nos lo está haciendo desde Miami dice aprovechando tu expertiz ¿cuáles fueron las jurisdicciones que utilizaron para hacer los diferentes levantamientos de capital en las diferentes rondas de inversión con el objetivo de brindar seguridad jurídica a los inversores internacionales? una pregunta súper técnica Sí a ver la nuestra es bastante hoy tenemos un organigrama de creo que son 70 sociedades pero siempre fue bastante sencillo era una empresa en Delaware que es la que cotiza en Delaware en Estados Unidos pero no porque sea un beneficio un paraíso fiscal ni nada por el estilo sino 90% de las empresas estadounidenses están incorporadas en Delaware porque tiene una regulación una legislación societaria muy fácil para hacerlo nada Delaware y de ahí colgaban distintas sociedades en los distintos países obviamente con el diario del lunes como hoy con un entramado societario que tenemos creo que si uno tiene bien claro hacia dónde quiere llegar desde el primer día puede hacer una estructura bastante más sofisticada pero el inversor el que pone el dinero también mira mucho eso y hay jurisdicciones de baja tributación que no le gusta que estén ahí hay un montón de fondos que no invierten cuando la holding está en determinados o paraísos fiscales o lo que sea así que depende el estadio que tenga el startup que está recibiendo fondos pero ya no es tan buena idea tenerla en algún paraíso fiscal lo nuestro es bastante sencillo y eso fue fácil nos ayudó a levantar plata desde la parte legal nos ayudó mucho también a salir a la bolsa en nada perfecto tenemos muchas preguntas que nos importa mucho hacértelas llegar son preguntas de proveedores de transporte que quieren ver cómo pueden trabajar para Mercado Libre de gente que está en la municipalidad que quiere saber si hay convenios que se pueda hacer con Mercado Libre de gente que quiere ver cómo puede darse de alta en distintos tipos de servicios de productos y yo quisiera que después nos pasés si podés un mail porque para nosotros es muy importante canalizar y aprovechar esta charla y apoyarlo al empresario PYME que nos está haciendo estas consultas pero quiero darle la oportunidad de que tenga un interlocutor que puede ser tu mail o de quien vos nos digas para que le pongamos que puedan canalizarla a las preguntas y ayudarlo en este proceso te lo paso por acá si quieren pueden escribirlo en el chat es fácil jaco arroba mercadolibre.com perfecto con jaco con c a la municipalidad si déjame que le conteste un segundo hoy decenas de municipios en Argentina usan mercado pago para cobrar las tasas municipales porque se limitó se restringió un poco la que la gente la movilidad de la gente todo el mundo paga con mercado pago así que hay decenas de municipios que cobran la FIP cobra y hay un montón de fiscos provinciales que también cobran impuestos con mercado pago así que encantado de ponerlo en contacto con el equipo perfecto bueno creo que a ver llevamos una hora y media y creo que fue una charla espectacular yo estoy leyendo ahí los comentarios que nos está haciendo llegar la gente en el chat agradeciendo mucho valorando mucho creo que es una charla de verdad y acá me estoy dirigiendo no solo a vos jacobo sino a todos es una charla para para volver a escuchar porque la primera vez que uno escucha algunos conceptos a veces nos cuesta incorporarlos porque uno viene pensando algunas cosas de una manera y has dicho muchas cosas conceptuales muchos valores muchas cosas que son propias de una startup de una empresa innovadora que no es lo normal de las empresas tucumanas hay muchas empresas tucumanas muy innovadoras pero nosotros ya venimos trabajando en la fundación desde hace mucho tiempo en este lenguaje entonces creo que es una charla para volver a escucharlos invito a todos a que puedan volver a escucharlo porque creo que ahí se va produciendo el proceso de aprendizaje ahora fue como generar una inquietud y los invito a que la vuelvan a ver porque creo que fue muy valiosa Jacobo fue un excelente inicio de este de este ciclo de mano a mano nos genera mucha expectativa hemos tenido muchísima gente que nos ha estado acompañando en estos 90 minutos así que bueno yo le quiero agradecer a todos los que han estado acompañándonos ha sido muy bueno saber que están ahí le hemos pasado el teléfono de Jacobo para que puedan hacerle llegar sus inquietudes en negocios queremos apoyarlo para que espero que no haya pasado el teléfono el mail sí el teléfono por favor el mail sí el mail el mail perdón le hemos pasado el mail no le han pasado el mail de Jacobo así que bueno eso exactamente queremos que esto le sirva para la empresa más grande de Latinoamérica para acercarse y poder hacer negocios y para aprender a hacer mejor negocios cada uno desde su lugar Jacobo si querés te doy unas palabras para que vos cerres muchas gracias a mí me encanta poder hacer esto hacer esto con Tucumán mi suegro como sabe Fernando Bach fue director ejecutivo muchísimos años de la fundación así que tengo un gran cariño por él sobre todo y por todo lo que él hizo y siempre escuché su mentalidad transformadora y lo que quería para Tucumán así que la fundación como think tank para mí tiene un lugar especial y por otro lado también y me quedo con un concepto que decía al principio creo que uno tiene que desmistificar ciertas cosas donde Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires creo que eso con la ese dicho con la pandemia y con la nueva realidad que se viene deja de ser tan cierto desde Tucumán conozco un montón de cosas espectaculares que se hacen hay un montón de gente muy muy inteligente muy emprendedora escucho o a mis sobrinos o a los amigos de mis sobrinos que me cuentan proyectos y demás se puede hacer cualquier cosa desde cualquier lado y realmente está en las ganas en la visión y en cómo encararlo creo que hoy todo está al alcance de la mano cuando yo empecé en el 99 yo por ahí le cuento a mis hijos que yo iba a la biblioteca de la facultad a pedir un libro para me decía pero ¿por qué no buscabas en Google? porque no existía Google y hoy todo el mundo tiene se acabó la asimetría de la información desde hace mucho tiempo entonces uno puede desde cualquier lado desde Concepción Alverdi La Cocha o desde Yerbabuena puede mirar lo que está pasando en Silicon Valley en la India en Inglaterra o donde sea tomar esas ideas hacer algo parecido desde ahí creo que es una cuestión de actitud de alguna manera los límites geográficos se han borrado y para mí lo que viene va a ser muy importante porque va a quedar mucha gente obsoleta creo que el peligro de obsolescencia de negocios de gente de profesiones de empleos es enorme entonces el que no esté preparado el que no esté preparándose y el que no esté haciendo algo para enfrentar eso de otra manera a las recetas con las que venía enfrentando su día a día va a quedar obsoleto muy rápidamente y va a ser tarde entonces no es que la tecnología elimina empleos la tecnología transforma empleos hay empleos que hoy se hacen y que con la tecnología se van a dejar de hacer pero va a haber otros empleos que se van a necesitar y que hoy tal vez no existen entonces ahí creo que está la 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 visión y el creo que la audacia y las ganas de mejorar y de competir que lo tienen que llevar a cada uno sea un comercio sea una pyme o sea una persona a tratar de prepararse para lo que está para el proceso que estamos transitando porque esto no es lo que viene es lo que estamos transitando y desde hace un tiempo largo solo que ahora se se aceleró con la pandemia ¿no? entonces mi mensaje es eso encantado de haber participado me encanta poder hacer esto para Tucumán con la fundación así que un gusto mil gracias por la invitación Jacobo muchísimas gracias Marcelo Bechara Fabén Sores muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias un abrazo gracias 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 gracias